Me gusta tu boca, me encanta tu cuerpo, tus besos me elevan al cielo mi amor Me gusta tu boca, me encanta tu cuerpo, tus besos me elevan al cielo mi amor Yo no había tenido un amor como el tuyo, tan puro y divino y de buen corazón El tiempo es maestro y muy buen consejero, antes que llegaras yo mucho sufrí Confieso y lo acepto, yo estaba perdido, hoy llegaste tu, ya vivo feliz Regalo precioso, regalo del cielo, eres como un ángel, bendito es tu amor Te quiero, te adoro, mi vida te amo, como tu no hay nadie, regalo de Dios Así es chiquita El tiempo es maestro y muy buen consejero, antes que llegaras yo mucho sufrí Confieso y lo acepto, yo estaba perdido, hoy gracias a ti, ya vivo feliz Regalo precioso, regalo del cielo, eres como un ángel, bendito es tu amor Te quiero, te adoro, mi vida te amo, como tu no hay nadie, regalo de Dios Te quiero, te quiero, te adoro, mi vida te amo, como tu no hay nadie, regalo de Dios Música Música Gracias por ver el video.